En tus ojos En tus habladores Pude ver otros amores Mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega Se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo Congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Aún estaba en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama era un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Y un océano de noche Fue ahogando mi reproche Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Y tú Y tú Insaciable amante Tú Y que más que nadie Tú Eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú Y ahora en adelante Tú No serás lo único en el mundo Y tú Ya me cansé de fachar No serás lo único en el mundo Tú Y 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 tú Era un temblor de mi corazón, que al pesar del camino que uno eligió Él suena, me hace fuerte que así sea, al fin puedo mostrarte, nena Todo el juego de mi canción Suena, suena triste cuando pienso en verte Me vuelvo loco al no tenerte Y camino al abismo sin tu amor Me hace fuerte que así sea, al fin puedo mostrarte, nena Todo el juego de mi canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video